Nos pareció importante que para hablar de cine silente colombiano pudiese tener el contexto latinoamericano. Tenemos la noticia de que la exhibición de todos los personajes ilustres de Bolivia, ese fue el título que le asignaron el operador Kenin del biógrafo Iris, tenemos a 1909. En Bolivia lo que se da al principio son simplemente vistas que habían recogido en otros países, hasta prácticamente entrados ya en el siglo siguiente no se dan vistas bolivianas, hasta que a alguien se le ocurrió empezar a tomar vistas locales, que es una etapa sumamente innovadora, creativa, porque en realidad se está creando el fenómeno cine como espectáculo colectivo. Las primeras vistas y filmaciones se hicieron en México y fueron tomadas por el operador de Lumière, Gabriel Veire. Y en este sentido quisiera apuntar a la estética, a la estética de estas primeras vistas. Gabriel Veire recorre la Ciudad de México, recorre Guadalajara y en este sentido nos entregan 35 vistas. ¿Qué sucede? Encontramos una estética o el nacimiento de una estética particular, riquísima y compleja. ¿En qué sentido compleja? En la tensión, en la tensión que observamos entre un mundo de tradición, un mundo rural y el mundo de la modernidad. En Colombia, las primeras vistas, las primeras filmaciones que fueron hechas en 1899 en las calles de Cali, que precisamente ya desde un comienzo empezaban ya a criticar, a tener una posición frente a estas imágenes, pues parece que no han sido tomadas con suficiente arte.